perfecto chicos van alistándose para trabajar la parte práctica ya saben segunda práctica buen día Recording in progress. Empezamos, ya está destacado, para los que no tienen periféricos de salida, unos parlantes aparte de los audífonos, tienen que visualizar normalmente el video. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Cambiamos, izquierda. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. Listo, vámonos. 3, 2, 1, go! 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 3, 2, go! 3, 2, 1, 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 go!